Hola, hola. Un gran gusto saludarlos. Y primero me encantaría que tan pronto vayan regresando, me vayan saludando, que es lo que están acá. Y vamos a hablar sobre un aspecto que es central en nuestra vida, que es lo que sucede en nuestro mundo interior. Muy pocas veces se nos ha enseñado en lo común la importancia de notar qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros mismos como lo más relevante para generar resultados en el exterior. Es decir, para generar resultados afuera, de más dinero, de más relaciones, incluso mejor salud. Muy poco se habla de ese mundo interno, de cómo funciona y de su salud. Y eso es lo que hacemos en el tema de coaching, de transformación y coaching de potencial humano. Y si tú eres una persona que le interesa en cómo crecer a título personal y cómo, a través de un proceso efectivo, tocar la vida de otras personas, te invito a que te vincules en la conversación. Tenemos un webinar o una clase virtual de coaching de gratis, cerca de hora y media, para que conozcas la verdad de coaching, de transformación y cómo tú lo puedes usar inmediatamente. Simplemente se hablas a www.cursisparacoaching.com slash verdad. También encuentras la verdad de coaching. Y ahí puedes profundizar en el tema del cual vamos a hablar hoy. Bueno, hola Jaime Moreno, gusto saludarte en Utah. Bueno, si estás en Utah, yo estoy en California. La verdad y se ha puesto saludarte también. Qué gusto que vayan llegando y me vayan saludando o vayan dándole un me gusta como María Durango, por ejemplo. Y eso es, como siempre digo, eso es para mí en una parte, pero también para ustedes, porque es una forma de enganchar activamente el cerebro de ustedes para decirle, hey, vamos a prestar atención a que esto es importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo más importante de nuestra vida, en términos de generar la calidad de vida que buscamos, y cuando hablo de la calidad de vida que buscamos, me refiero a lo que tú y yo estamos siempre buscando, es cómo sentirnos de cierta forma. Cómo sentirnos el bienestar, cómo sentirnos el penetrur, cómo sentirnos amados, cómo sentirnos que damos amor, cómo sentirnos plenos. Y a través de los años hemos aprendido ciertas cosas que a veces nos entrenan, a veces nos complican la vida, a veces nos ayudan. Y es que decimos, ah, cuando mi pareja me hace esto, yo me siento de esta forma. Entonces uno dice, no, yo voy, yo persigo una relación porque quiero una relación. Realmente lo que persigues, lo que vas detrás, en una relación, en una posición profesional, no es la posición profesional, ni esos beneficios externos. Es que esa profesión, por ejemplo, de esa relación, se supone que te hace sentir de esta otra forma. Entonces todos los seres humanos, en términos de vida, lo que nos proponemos y lo que buscamos es para generar un estado mental, una forma de sentir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué el tener en cuenta esto es tan importante? Es tan importante para cualquier tipo de personal, y sé que hay muchas personas que están acá, que les interesa aprender herramientas, contar con herramientas específicas, efectivas, para ayudar en la vida de hoy, para darle significado a su trabajo, ya sea directamente como coach o en cualquiera que sea su ocupación, para aportar la vida de hoy. Y hay algo bien interesante, y de apoyo, Raiza, mira, en Nueva York, qué gusto, María Durango, en New Jersey, están relativamente, están cerca. Raiza y María, estudiantes de Liceje, a lo mejor están conectados en el grupo privado, bueno, pues acaso no han conectado aún, están cerca. Bueno, por ahora, mira, Reina Agustinos también, que también te encuentras en Estados Unidos, bueno, tenemos un alto volumen de personas en Estados Unidos en este momento. La clemencia de Urán, no está muy bueno el sonido, ¿seré yo o será? ¿Me pueden confirmar si está bueno el sonido? No sé si sea por el lado de la clemencia o por mi lado, si es por mi lado puedo hacer algo, si es por el curio no sé mucho qué hacer, pero me pueden confirmar que me están escuchando, que me escuchan bien, si los agradecería. Entonces, bueno, ¿por qué el tener en cuenta esto es tan importante? Porque a pesar de que hay muchos malentendidos, cuando decimos, mira, tal persona, tal situación, tal esto, me hace sentir esto, eso es un gran malentendido. A pesar de ello, es importante para nosotros notar que si hay algo supremamente relevante y es la calidad de nuestro mundo interno determina nuestra calidad de vida. Porque, y ahí es cuando decimos, perdón, es que hay un dato por acá, no, ya no. Ahí es cuando decimos, si yo no tengo una calidad de vida en mi mundo interno, entonces, sí, espérenme un segundo. ¿Saben qué es lo que pasa? Sí, ya se cae lo que pasa, ya sé qué es lo que ocurre, y es que el computador, por alguna razón, déjenme un segundo, está haciendo un ruido y es el ventilador del computador. Entonces, lo que voy a hacer es invitar este menú aquí, para que me pueda mover mejor. Dos segunditos. Eso es importante que me digan cuando el sonido no está funcionando bien. Yo me imagino que debe mejorar, porque este micrófono es bastante bueno en ese sentido. Entonces, espero, avísenme si efectivamente mejoró o no. Entonces, cuando hablamos de la calidad de nuestro mundo interno y por qué es tan importante, esas son las cosas a las que nos apunta, por ejemplo, cuando vemos personas que uno dice, wow, pero los actores famosos que se suicidan o que mueren de sobredosis, uno dice, pero pues tiene fama, fortuna, apariencia, tiene esto y lo otro, ¿qué pasó ahí? Claro, porque la calidad de su ambiente, la calidad de su estado interno, no era una calidad buena. Pero no es porque hubiese algo mal en él o en ella, es porque entramos en unas tormentas internas por los malentendidos que tenemos acerca de cómo funcionamos. Porque en esos momentos, cuando estamos afrontando situaciones tan difíciles o retantes o estados internos que pueden ser repetitivos, como las depresiones o los estados de ansiedad, ahí hay tanto que está ocurriendo en nuestra mente que no anotamos nuestra salud innata. Por eso, cuando hablamos de, ah, yo puedo tener dinero, fama y fortuna, dinero, fama, apariencia, poder, etcétera, y ser muy feliz, como también un ser humano puede tener todo eso, igual ser miserable, lo que nos apunta es, ah, mira, el primer malentendido es que las circunstancias no determinan tu estado, el estado en tu mundo interno. Entonces, eso es bien interesante porque volvemos a apuntar a, ah, hay algo en nuestro mundo interno, hay algo en nuestro mundo interno que en lugar de querer buscar las soluciones afuera de cómo sentirme, de si estoy estancado o estancada, yo debería estar buscando en cuál es la calidad de mi mundo interno. Ahora, es bien interesante porque en lo tradicional del mundo de la autoayuda, en lo tradicional de la psicología, en lo tradicional de, de incluso de muchos aspectos del coaching como tal tradicional. Es como si estuviésemos usando tecnología de hace no sé cuántos años. Es como si estuviésemos usando el ejemplo de el fax versus un email. O el fax versus las llamadas y las videollamadas que hay ahora. Entonces, estamos hablando de, claro, en algo funcionaba, cumplía cierto propósito, pero para las necesidades del mundo actual, ya no funciona. ¿A quién de nosotros? Yo en algún momento tuve un fax y ya es lo último que mucha gente piensa. Ya uno no oye a la gente decir, ah, mándame un fax o esto es muy, muy raro. ¿Por qué? Porque ahora hay algo disponible que uno ya sabe que es mucho mejor, mucho más eficiente, que nos sirve para muchas más cosas, e incluso nos sirve para muchas más cosas como hace un tiempo hubiese sido inimaginable. O sea, yo me acuerdo que si a mí me hubiesen dicho ni siquiera hace mucho, yo creo que hace 10 años, tal vez 15 años, 20 años me hubieran dicho, no, es que desde tu celular caminando por la calle puedes tener una videoconferencia o una videollamada con alguien que está en otro continente. Yo he dicho, no, ¿cómo se puede? Si para mí cuando salió el celular era como, wow, no puedo creer que uno puede andar por las calles con línea telefónica permanente, wow. Eso mismo es la revolución de la cual tú y yo podemos hacer parte en términos de la psicología, en términos de la parte emocional, en términos de la parte de comportamiento del ser humano, que lo único que teníamos disponible antes con las mejores intenciones eran cierto aspecto, cierta perspectiva y ahora se nos abre un mundo absolutamente espectacular porque empezamos a entender lo que estaba a disposición del ser humano desde el principio y es ese entendimiento de lo que somos. Entonces, en lugar de ver, en lugar de ver, ah, mira, tú tienes este tipo de comportamiento, tú tienes este tipo de situación, tú tienes este tipo de limitación, la teoría de hace no sé cuántos años dice que eso significa que tienes un defecto de personalidad, que tienes una creencia limitante que está arraigada en esto, que ha sido causada por aquello, o que ta-ta-ta. Ya uno dice, no, pero, pero un minuto, eso fue una versión de los hechos desde hace rato, ¿por qué seguir buscando respuestas y soluciones en algo, es como si yo quisiera ahora hacer una videollamada usando un fax, es como, una cosa, una cosa no funciona con la otra. Ahora, ahora, la tecnología para las videoconferencias y los celulares y demás estaba disponible, no estaba disponible, perdón, los principios para desarrollar el teléfono estuvieron cuando estaban en funcionamiento, cuando se desarrolló el fax, pero nuestro conocimiento de ello no era tan avanzado para habernos saltado ese paso y salir de la nada, decir, ah, mira, ahora tenemos el celular disponible. Claro, hubo un proceso, después se siguieron viendo más cosas, pero requirió que el ser humano estuviese abierto para una posibilidad diferente a la tecnología de siempre, a lo que siempre daba, por cierto. Es más, si los seres humanos, y esto me acuerdo, ya no me acuerdo quién lo decía, creo que era Henry Ford, el creador de la compañía Ford de automóviles, el creador del primer automóvil, él decía, si nos basamos, o algo así, estoy parafraseando, pero si nos basamos en lo que ya sabemos, no tendríamos un carro, tendríamos una carreta con muchos más caballos, porque si lo que doy, por cierto, esta es la única forma, esto significa esto, esto es así, pues yo voy a decir, necesito más poder, necesito más velocidad, necesito agregarle más caballos, necesito hacer las ruedas de mi carreta más grande y agregarle cinco caballos más. es en un cambio de paradigma donde nos abrimos a una posibilidad diferente, que se empiezan a generar esas evoluciones que ahora disfrutamos y que vamos a seguir disfrutando, o sea, yo creo que lo que hemos visto es nada con lo que, con lo que van a ver nuestros hijos, nuestros nietos, las siguientes generaciones, es, wow, si a mí aún me pasa, a mí ahora me pasa con ciertas cosas de tecnología que digo, uy, esto, yo ya me quedé atrás con esto, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque fíjate que muchas de las cosas que nos dejan estancados a los seres humanos es porque seguimos basando nuestra búsqueda de bienestar, nuestra búsqueda de éxito, nuestra búsqueda de mejores resultados y resultados en todas las áreas, seguimos buscando las respuestas en cosas que ya, que ya nos están demostrando que si funcionaron en algún momento, ahora tenemos algo mucho más poderoso y es bien interesante porque lo paradójico es que algo que se suponía que debe ser muy complicado, uy, la salud mental del ser humano cada vez es más complicada, cada vez hay más diagnósticos, cada vez hay más, es decir, eso es bajo el paradigma anterior, que cada vez hay más diagnósticos, que cada vez hay menos esperanza, que cada vez es más normal, entre comillas, vivir con estrés o ansiedad o padecer de algo y la paradoja es entre más evolucionamos, tendemos a hacer las cosas más simples, más poderosas, pero más simples, ¿cuántos ejemplos no tienes en tu vida de cosas que uno decía, wow, afortunadamente esto lo simplificaron y eso es al entendimiento que nos aproximamos en el coaching del potencial humano y es, todo esto que dabas, por cierto, no es un pocotón más, sino de ideas y creencias, vayamos a lo más poderoso, que es entender qué es ese potencial humano que obviamente tú tienes, que nunca has dejado de tener y más bien empecemos a quitar esas cosas que has dado por ciertas, a quitar ese tipo de, todas esas explicaciones y significados que se le han dado a tus emociones, a tus comportamientos y entremos con algo más profundo que es darle vida a cuáles son esas características innatas que ya tienes, que puedes observar en ti, que no han cambiado a pesar de las circunstancias, cuál es esa fuente de creatividad, cuál es esa fuente de resiliencia, cuál es esa fuente de pasión, de reinventarte, esa fuente nunca ha dejado de existir, solamente que es muy difícil escucharla cuando estamos dándole validez a tantas cosas que en su momento intentaron ayudarnos y vuelve el tema de dónde buscas las respuestas para, para, para aquello que quieres disfrutar en tu vida. Ahora, aquellos que no están aún en la conversación, si quieren profundizar más en esto, tenemos una clase virtual absolutamente gratis, hora y media de contenido, herramientas, simplemente visita cursosparacoaching.com cursosparacoaching es coaching con A, punto com slash verdad, aquí ves el link acá arriba. Y bueno, qué bueno que si puedo concretar el mensaje de esto es que darnos cuenta todo lo que damos por cierto y que al contrario de ello tenemos un mundo de posibilidades permanentemente abiertos y que si podemos ver la evolución del ser humano a través de la tecnología, ¿por qué no darte cuenta que tú tienes el mismo potencial de evolución y crecimiento y bienestar? Porque eso es algo que ese bienestar que vemos expresado en muchas cosas que ha creado el ser humano viene innatamente de ti también. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá. Qué bueno, Clemencia Durán, gracias por avisarme que no se veía muy bien. Gina Marcela, qué gusto verte también por acá y Raiza, eso lo que estamos hablando es lo que profundizamos especialmente en los primeros módulos del programa, o sea que estás en el lugar perfecto para profundizar en esto y verlo y vivirlo en tu propia vida. Además, porque nosotros hacemos todo esto con la intención de qué? De darte las herramientas, darte el proceso, el proceso, necesario para que tú lo disfrutes a título personal y puedas hacer la diferencia en la vida de otros porque esa es la única forma en la que vamos a crear el mundo que queremos, de acuerdo, y para aquellas personas que trabajan con otros seres humanos en cualquier aspecto, estas son las herramientas necesarias para ayudarles a ellos a también accesar y desarrollar su potencial ilimitado. Hola, bueno, Johanna Milena desde Bucaramanga, hermosísima tierra, Colombia, qué gusto saludarte, Irma, hola, desde Denver, Colorado, Irma, qué gusto, ojalá no esté haciendo mucho frío por allá, qué bueno, Raisa, José Nú, gusto saludarte, bueno, qué maravilla que estén acá, qué maravilla que nos sigan, qué maravilla que comenten, eso es fundamental para que enganchen todo su ser en esta conversación y gracias por estar acá, por compartir y bueno, si no han participado en esa clase es totalmente gratis, www.cursosparacoaching.com slash, nos seguimos viendo, mil gracias por estar acá, por comentar, hola Marta Alejandra Lozano, con mayor de los gustos, para mí esto es un placer, bueno, nos vemos muy pronto, chao.